¡Uh! ¡Jojo! ¡La gente de Ute! ¡Están sacando un adiós para el canal y... Ahora, quiero que, por favor, miren, eh... Ahora voy y voy a reaccionar a un canal. Primero, tiene una historia. Segundo, tiene 8, 8 suscript... No sé hablar. 8 suscriptores. Es mi primo. Un montón de cosas mías. Se llama Bruno Alcaraz. Eh... ¿Se acuerdan de...? Este canal pasó de generación en generación. Tiene 8 suscriptores porque es así. Yo antes tenía. ¿Se acuerdan de ese video mío de la resbaladilla? En el que Bruno dice... Ese es mi canal, pero no tiene fotos. Pues me parece que al primer canal... Bruno Alcaraz Videojuegos y más. Bruno Alcaraz. Después estuvo... Eh... Pesca a Buenos Aires. Apasionado con la pesca. Hoy fui y se le rompió... Como que se le olvidó la contraseña. Y ahora tiene un canal que se llama Bruno Alcaraz. Ah, hoy fue a la casa de la abuela. Y mirá. Les voy a dejar por ahí, si puedo, acá abajo el link. Si puedo. Miren. Está re piola. Es un video que grabamos mi primo y yo. Aunque tiene re mala calidad en una parte. Miren. Mirá, mirá. Rema la calidad. Rema la calidad. Rema la calidad. Miren, esta es la mejor parte donde Gina se roba las gomitas. Mira. Miren ahí. ¡Sí, me lo robó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y eso. Yo soy el único que lo vio. El único que le dio like. El único que me comentó. Tiene ocho suscriptores. Que me parece que... Mirá. El canal desde el que yo hablo. Apasionado por la pesca. El antiguo canal de Bruno. Pero bueno, no veníamos a hablar de eso. Bebé roga vomita, capichín, gato persa. Y después todo. Este canal. Además de pasar en generación en generación. Bruno, si vos estás viendo esto. Quiero que por favor. Como que. Y si hacemos. Quiero que os me digas en Instagram. Si podemos. Como no sé. Yo me gasto. Como fue evolucionando. Va. Tu canal. Es que chicos. Este canal. Va. El canal de Bruno antes tenía de todo. Era el mejor canal del mundo. Hasta que yo lo pasé. Pero bueno. Tenía. Una resbaladilla. Porque. Y después lo borró. Cambió el nombre. Apasionado por la pesca. Tiene 65 subs. Mirá. El único video que me acuerdo cuando lo grabó es. Mi tibetón martillo de lego. Acá parezco yo en pesca de rana. O un vero captado en cámara. Che. Todavía quedan algunos videos piolas. Unos tiritos. Pesca en el baño. 99 vistas. Pistola de aire comprimido. Todavía quedan algunos videos piolas. Un dislike. Pero. ¿Quién le pone dislike a estos videos? Si es lo mejor. Bien. Voy a reaccionar a unos videos de acá. Pesca de rana. Miren. Para los que no les gustan las ranas. No miren. De la rana macho que sacamos. De la zanja de ahí. Miren. Ahí estoy yo. Me acuerdo cuando acaricié. Me acuerdo cuando acaricié esa rana. Bueno. Este canal ya como que. No sé qué se puede hacer. Pesca en el baño. ¿Este video de pesca en el baño? Yo también lo tengo. Me parece. Sí. Que se llama. El mejor lugar para pescar baño. La edición Bruno y mi edición. Unos tiritos que me acuerdo. Espera. ¿Se acuerdan de. Esa canción de Bruno que yo le hice? A ver si la. Si la escucho. Mirá. Solo dislike. Será por mi canción. Me parece que era algo como. Él es Bruno. Él es Bruno. Va al ataque con su fea gomera. Sí. Sí. Me acuerdo. No sé qué se puede hacer con este canal. Pesca en cuarentena. El bombero captado por cámara. Esto es una joya. ¿Pero quién le da dislike a esto? ¿El que le dio dislike? No tiene nada bien. Yo me acuerdo cuando lo grabamos. Lo grabamos un día que habíamos ido a. No me acuerdo en qué lugar. Era un río. Al río de aquí no me parece. Estábamos con Fabricio. Bruno. Yo. Hola. Escuchen. Miren. Se lo voy a mostrar. Tengo que poner la tableta así a la vuelta. Porque el video está a la vuelta. Bueno. Mejor lo muestra así. Sí. Ese soy yo. Miren. Ahí está Bruno. El que habla ahí es Fabricio. El que se ríe es Bruno. Ese soy yo. El que hizo correr es Fabricio. Hay una parte en la que yo me choco con un banco. ¿Qué haces ahí? El pomberito. El pomberito. El pomberito. A ver si aparece cuando me choco. ¿Qué hago? ¿Por qué me subí ahí? What the fuck? Por ahí piensan que esto es. No sé. ¿Cuándo me choco contra el banco? Que lo quiero ver. Se había meado. Jamás. Aguantételo. Levantate. Levantate. Te está todo el mato mojado. Se había meado. Arre. Che dale. Aparece la parte. En la que me. A ver. Duda cuatro minutos. Bueno. Miren. A ver si de una vez por todas aparece el abarte, ¿no? Mejor voy a adelantar a la parte en la que pasa eso. Mejor voy a adelantar a la parte en la que pasa eso. Mi tiburón martillo de lego, me acuerdo. Pero por. No. No. Tenía siete like y siete me gusta. ¿A quién le das? Me gusta.